¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, eh! ¡Te deseo mucha mierda! Le dije a un amigo que inaugura una pañalera. ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡No sabés lo que me salió en un huevo! ¡Mirá! ¿Qué es eso? ¡Un pollito! ¿Para qué lo quiero? ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés que estos bichos cuando crecen se convierten en vegetales? ¿Por qué? Si es muy grande es un repollo. Pero se están usando mucho en billutería. ¿Ah, sí? Están de moda los medallones de pollo. Yo tuve una casa de deportes y encordaba raquetas. ¡Ah, qué bien! Pero mi mujer inflaba las pelotas. Mi mujer es muy absorbente. ¿Ah, sí? Mirá si será absorbente que cuando baldeo la uso para secar el piso. Bueno, Marcelo, me llevo el ave. Perfecto. Muy bien. Y me despido con una reflexión. A ver. Las navidades las paso por los afectos. Qué lindo. En cambio, las pascuas las paso por los huevos. Nos vemos la próxima. Gracias, Javier.